El Distrito de Carquín El Distrito de Carquín ha participado en el serenazo de Végeta, de Hualmay, de Huacho, el serenazo mismo de Carquín y el serenazo de Guaura, que han participado en un promedio de 7 vehículos y un promedio de 21 efectivos para poder hacer nuestro operativo conjunto de serenazos y fronteras acá en el distrito de Carquín, con la finalidad de erradicar el sujeto que bebe en licor a alta hora de la noche y hacen escándalo en la calle, produciendo grejas callejeras. Y algunos sujetos que han estado metidos en lo que es microcomisión de droga. Este operativo se está llevando constantemente, ya de aquí vamos a sacar un análisis de todos estos operativos que se han realizado, faltaba Carquín, yo creo que aquí hay que hacer un análisis de todo el trabajo que se ha venido haciendo para poder ver las virtudes y los defectos que puedan haberse ocasionado. Durante el patrullaje integrado en el distrito pesquero, las autoridades detuvieron al promediar la 1 de la mañana a decenas de jóvenes indocumentados, así como a elementos de mal vivir que se dedicaban a la microcomercialización de superfacientes. Al mismo tiempo se detuvo a muchachos que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que desencadena las grejas callejeras, y se detuvo alrededor de la 1 y 45 de la mañana a una mototáxi en cuyo interior se encontraron a tres jovencitas y varias botellas de cervezas. Todos los intervenidos, a pesar que en muchos casos supusieron tenaz resistencia, fueron puestos a disposición de la delegación policial que funciona en el distrito de Carquín para las acciones de ley. Se ha capturado un promedio de 12 sujetos que han sido puestos a disposición del puesto de auxilio rápido acá de Carquín para las investigaciones correspondientes, porque se encontraron indocumentados también. Hay muchos jóvenes también que se han encontrado bebiendo licor, ¿no? Sí, sobre todo, tomando licor en la vía pública, cosas que después el mismo licor produce grejas callejeras, y de ahí se producen ya los robos. Entonces, esto es recomendable siempre evitar, por eso que también estos operativos sirven para eso, para erradicar a esta gente que como producto de las bebidas alcohólicas, después se comienza a hacer asalto a los transeúntes que pasan por esta zona. Continuamente se ve buena cantidad de menores de edad, en lo que es mujeres, ¿no? También acá en Carquín hemos encontrado bebiendo licor en mototaxi, y después se expone de repente a hacer, caramba, ¿no? Violadas, todas. Entonces, yo creo que es una recomendación a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus niñas, ¿no? Con las señoritas, porque, caramba, hoy en día, pues, caramba, ¿no? Las violaciones, los secuestros están a la orden del día, y después no queremos que tengamos hechos que lamentar, ¿no? Como padres. Simultáneamente en la ciudad de Huacho, otra delegación desarrollaba un operativo a locales nocturnos que funcionan hasta altas horas de la noche, sin contar con autorización municipal. Es así que atendiendo el clamor de los vecinos, el fiscal de prevención del delito, la policía municipal y funcionarios de la gerencia de administración tributaria ingresaron a los establecimientos ubicados en la calle José Olaya y en el cruce de la calle Adán Acevedo y La Palma, los cuales se atendían sin contar con el rubro respectivo, toda vez que solo estaban autorizados para funcionar como restaurantes y bicherías, aplicándose las sanciones respectivas. Gracias. 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 Gracias.